Los participantes de la casa de los famosos, el exitoso reality del canal RCN y la app Viz han logrado generar una gran afición por parte de cientos de internautas y televidentes que no se perden ningún detalle de la competencia. Ante la llegada de cuatro nuevos participantes a la casa más famosa del país, el público ha podido conocer cada día más las nuevas personalidades que ahora habitan la competencia. Sin embargo, Tania Valencia se ha llevado la atención por parte de algunos usuarios, quienes afirman que la mujer es tanto sobreactuada. Tania Valencia tuvo la oportunidad de ingresar a la competencia en medio de la séptima semana, sin embargo, algunos internautas han manifestado ser testigos de algunas conductas inusuales por parte de la actriz. Las emociones que se han desatado en medio de los participantes han sido totalmente innegables, sin embargo, cientos de usuarios han manifestado que Valencia tiene cara de angustia de manera constante. Comentarios como, me da mucho estrés, da desespero la cara de Tania, esas caras son muy molestias, Tania siempre tiene cara de tragedia, es muy sobreactuada, fueron algunos de los comentarios. De igual manera, varios creadores de contenido han optado por imitar de manera cómica algunos de los momentos más emblemáticos del reality en los que la actriz ha sido cuestionada por sus reacciones. Por otro lado, Tania Valencia está dentro de la placa de los nueve famosos que están en riesgo de ser eliminados el próximo 14 de abril de la gala eliminación. Sin embargo, las razones por las que se desarrolló dicha sanción sorprendieron a todos los compañeros. Pese a las advertencias que hizo el jefe, Tania compartió información del mundo exterior con su compañera Isa Santiago. En dichas afirmaciones, la actriz manifestó que ella conocía y que era consciente del apoyo que el público le estaría dando a Mofe Walker. De esta manera, Tania y Camilo Pulvarín son los nuevos dos famosos que hacen parte de la actual placa de nominación.